Yo tengo una fiesta en la Navidad Con grupos y orquestas de la vecindad Yo tengo una fiesta en la Navidad Con grupos y orquestas de la vecindad Ya empezó la fiesta, ya está el suelo orgullo Aquí tenga un combo con su repertorio Arriba muchachos y para que afinquen Aquí queda alegre, sexteto borinquen Yo tengo una fiesta en la Navidad Con grupos y orquestas de la vecindad Yo tengo una fiesta en la Navidad Con grupos y orquestas de la vecindad Aquí está Olivencia, llegó la celestad Y ahí vienen llegando muchas más orquestas Vamos a bailar música de ayer Que llegó el conjunto de Claudio Ferrer Yo tengo una fiesta en la Navidad Con grupos y orquestas de la vecindad Yo tengo una fiesta en la Navidad Con grupos y orquestas de la vecindad Llegó Johnny el Bravo, el sabor de Nacho Bobby Valentín, encima muchachos La Tempo 70 y Johnny seguí Los Apolo Sounds ya están por ahí Yo tengo una fiesta en la Navidad Con grupos y orquestas de la vecindad Yo tengo una fiesta en la Navidad Con grupos y orquestas de la vecindad Tiene Richi Rey, tremendo bandón A tocar también en este rumbón Aquí está la orquesta para echarle un pie El impacto crea, esa es la que es Yo tengo una fiesta en la Navidad Con grupos y orquestas de la vecindad Yo tengo una fiesta en la Navidad Con grupos y orquestas de la vecindad Lelola y lelola, que viva la Navidad Lelola y lelola, que viva la Navidad Pero baila, pero baila, vente mira y en mi fiesta acá Que viva la Navidad Yo tengo una fiesta mira en Puerto Rico Que viva la Navidad Vengan todos, vengan todos a gozar Que viva la Navidad Viene Richi Rey, viene Richi Rey también coca Que viva la Navidad Que viva la Navidad Que viva la Navidad Tienen orquesta, tienen muchos conjuntos Que viva la Navidad Viene también Don Claudio, Don Claudio Ferrer Que viva la Navidad A tocar, a cantar y a gozar Que viva la Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina